¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Estos marranos puercos sucios Me han robado todo Se me han llevado mis sofás Se me han llevado mis escritorios Se me han llevado la vida entera ¿Por qué no se llevaron los camarógrafos que los odio? ¿Por qué no se llevaron las productoras que me fastidia? ¿Por qué no le robaron a ella? ¿No hubieran robado el pasaporte con la nueva visa norteamericana? Solo a mí me agarran y se me llevan todo Dios mío Y mi barba Mi barba Necesito un traguito ¡Martín! ¡Martín! No, Martín Le han dejado el coctelito Maya, prepárenme algo Ojalá hayan dejado algo ¡Su madre! ¡Mono! ¿Y a usted no la han robado? ¿Le robaron qué? ¡Le robaron! ¡Le robaron sin voz! ¡Vos! ¡A vos te he dicho que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón está triste! ¿Su corazón está triste por qué? ¡Estoy triste! ¿Por qué? Porque también me han robado Y le dejaron los aretes, la cadena y los zapatos O sea, son ladrones espectaculares Es que dijeron que solo les interesaba quitarme el vestido Ah, ¿seguro? ¡No, oiga! ¡No me mire! ¡Ay, caramba! Tenemos lo mismo, yo sé No tenemos lo mismo porque lo suyo hace como 10 curvas Lo mío es plano, plano, carretera, plana Ahorita estoy como usted Con una línea Cuadradita, como una lavadora Ah, no, como una lavadora Pero, pero... ¿Cómo le robaron, Carmelo? Me atracaron ¿La qué? Me atracaron Me atracaron Me vinieron y me dijeron Te vamos a quitar todo Y me quitaron todo No le dijeron por si acaso una vez A mí como me dijeron a mí una vez Cuando me robaron La vida o la muerte Perdón La vida o el cuerpo Como pueden ver, estoy viva Yo también estoy viva Pero a mí no me dijeron eso A ver, mi amor Si le hacen a este cuerpo Que ya está decadente No le van a hacer a este cuerpo Estos son malos ladrones Su madre No, a mí no me hicieron nada Y el mono se le robaron la voz A Martín se le robaron todo Su madre A usted A usted la caquearon Me dejaron viringa Y la chumita Ojalá no me la hayan robado La chumita La chumita no ¡Vecina! ¡A la vecina! ¡A la caramela! ¿Por qué están con esa cara, vecina? Mire que me robaron todo Se me llevaron los muebles Se me llevaron todo Y a mí me robaron Mi vestido Y a usted no le robaron ¿Y a usted qué? ¡El anillo! ¡El anillo! No me han robado nada, vecina ¡El anillo! Déjeme ¡Es complejita! ¡El anillo! ¿Todavía está el anillo? ¿Por qué? Usted era mi... ¡Todavía está el anillo! ¡Pling! Ya Eso me voy a devolver a mi amiga Oiga Oiga ¿Y qué pasó? Pero a una vecina Yo le cuidé las cámaras Y le cuidé el plasma Y le cuidé el resto de cosas, vecino ¿Pero por qué no le robaron a usted? ¿Y por qué no le robaron a usted? No me diga que usted es amiga de los ladrones No, caramelo Tiene esas amistades medias raras de barrio No, no Es que me vieron Hicieron una cara media rara Y se iban robando Nada más Nada más No sé por qué Todavía no encuentra la explicación Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo necesito aquí un investigador Yo necesito a alguien que investigue Y me averigüe ¿Quién? ¿Quién me robó todo en el set? ¡Sí! ¿Cómo es imposible? Y que me devuelvan mi vestido ¿Ah? Que me devuelvan mi vestido No importa Era uno coral, vecina ¿Era qué? Uno coral Uno coral Sí ¡Oh! 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 ¡Vaya ahora! ¡Dime! ¡No! ¡Vaya ahora! ¡Vaya ahora! ¡Vaya ahora! ¡Vaya ahora! ¡Vaya ahora! ¡Vaya ahora! Necesito a alguien que me investigue aquí Suárez Que sepa quién me robó Quién se llevó las cosas ¡Sumare! Y sobre todo ¡Vira! ¿Quién nos da por...? ¡Uy! ¡Uy! ¡El doctor Galles! ¡El doctor Galles Banegas! ¡Ve muy fuerte el aplauso Para el doctor Galles Banegas! ¡Sumare! ¡Doctor! ¡Tengo un círculo! ¿Qué le ha pasado? Tengo que explicarle Mire Se me han robado los muebles Se me han robado todo Le han robado el vestido A mí A mí A mí A mi coanimadora Porque en realidad es modelo ¡Chichita! La voz Le dejaron los zapatos La voz Sí La voz al mono De Yapita A la Chumita no la toparon A mi barman también se le llevaron todo No Que casi los muerde la Chumita Doctor ¿Qué podemos hacer aquí? Hay que averiguar quién fue el que robó Ah no Seguramente es una banda ¿Por qué? Porque dejaron el sombrero a este hombre Ah Porque dejaron el sombrero Pero ¡Sumare! Pero doctor ¿Y qué podemos hacer? ¿Hacer? ¿Es que hacer un perito? No Es que llamar Perito ¡Guau guau! Inmediatamente llamemos nosotros Ok Listo Al jefe de la policía Ok Listo Vamos Usted tiene bastantes contactos Sí Bastantes Tiene como 3.000 en el teléfono Ajá ¿Y cuántos utilizan el WhatsApp? Pues si nos conocemos Ya Sí ¿Aló? ¿Coronel? Estoy aquí Donde la vecina Se le han robado todo A la Caramelo también Dígale Y a la Caramelo Le han dejado solo los zapatos Sí Y los aretes y el collar Se le llevaron la envoltura A la Caramelo Se le llevaron mi envoltura Y al barman solo el sombrero Necesito que manden un equipo Para evaluar ¿Quién es el que se ha llevado Las cosas de la vecina? Para poderlo devolver inmediatamente ¿Ya está? Suficiente Ya está suficiente Señor Señor Hoy sí empezamos Hoy sí empezamos Te regresamos Te tomaste la playa Con el doctor Banega Aquí Porque voy a recuperar mi cosa No te puedo mover de ahí Voy a recuperar mi cosa Porque aquí está la otra hora Él voy a recuperar mi cosa ¿Cuál ha sido lo más duro Que a usted le ha tocado sacar O lo más duro Que le ha tocado meter? A ver Sacar Son los casos que he tenido que resolver Que han sido muchos Muchos Y muy complicados Puedo yo enumerarle Los 29 hinchas de Barcelona El caso Aponte EQ2 Los notarios Y últimamente el caso Charo ¿Cuál ha sido lo más duro